El objeto de esta primera comparecencia ante sus señorías es informarles sobre el programa de actuaciones a desarrollar durante esta legislatura por la Consejería de Economía y Hacienda. Una consejería en la que se integran competencias económicas y financieras, una estructura que ha sido habitual en otros momentos y gobiernos y que el presidente de la Junta ha decidido idónea para este nuevo periodo. Y lo hago acompañada del equipo directivo adscrito a la misma. Un equipo directivo amplio solo porque las competencias de la nueva consejería lo son y que en términos homogéneos no supone incremento alguno respecto a la anterior legislatura. Todos nosotros nos ponemos a su disposición para trabajar en común, en aras de mejorar el presente y el futuro de los castellanos y leoneses y de nuestra comunidad. Espero que seamos capaces de abrir una etapa de diálogo sereno entre la consejería y los grupos parlamentarios que se traduzca en acuerdos en beneficio de los castellanos y leoneses a los que representamos y servimos. Señorías, el programa de actuaciones que va a desarrollar la Consejería de Economía y Hacienda en esta novena legislatura se enmarca en un programa con el que se ha comprometido el presidente de la Junta de Castilla y León y que ha recibido el apoyo mayoritario del Pleno de estas Cortes como representantes de la ciudadanía castellano y leonesa. Un programa que marca como grandes prioridades, en primer lugar, consolidar la recuperación económica para lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad. En segundo lugar, garantizar los grandes servicios públicos que constituyen la esencia de las competencias autonómicas y son la clave de la cohesión social. En tercer lugar, fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad, profundizando en su desarrollo institucional y en su cohesión social. Se ha diseñado, como es obligado, atendiendo a la situación y perspectivas de la economía, el contexto en el que vamos a actuar. En este sentido, cabe destacar que en 2015 la economía mundial continúa avanzando en el proceso de expansión gradual. También la de la zona euro sigue mostrando continuidad en la recuperación de la actividad y del empleo, pese a la intermitente volatilidad de los mercados financieros, especialmente acentuada por la incertidumbre generada por las negociaciones de Grecia con la Unión Europea en torno a los sucesivos programas de rescate. En contraste, en las economías emergentes, principalmente latinoamericanas y asiáticas, se observa una suave desaceleración de la actividad, en un contexto marcado principalmente por el descenso de los precios de las materias primas, la incertidumbre geopolítica en algunas áreas geográficas y las dudas sobre la capacidad de la economía china para afrontar su transición hacia un nuevo modelo. Centrándonos en la zona euro, dada su mayor relevancia para nuestra economía, su positiva evolución se explica, por una parte, por factores de carácter externo, como la recuperación a nivel mundial o los menores precios del petróleo, y, por otra parte, por las decisiones de política económica adoptadas por los gobiernos nacionales y por las autoridades europeas en los últimos años. En este sentido, es preciso destacar la contribución de las reformas estructurales tendentes a corregir desequilibrios y rigideces en los mercados y a reforzar la competitividad de las empresas y de las economías en conjunto. También ha sido fundamental el papel de la política presupuestaria orientada a restablecer la sostenibilidad de las finanzas y, por último, el apoyo prestado por la política monetaria, que ha mantenido un tono expansivo, en particular a través del programa de compra de valores puesto en marcha por el Banco Central Europeo, ampliado este año para incorporar deuda pública, el denominado quantitative easing, que no solo ha supuesto mantener unas condiciones monetarias laxas y favorecer la depreciación del euro, sino que a la vez ha facilitado la transmisión del impulso monetario. De este modo, ha sido posible avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento, un patrón de crecimiento más flexible y más equilibrado, en el que se han ido corrigiendo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, los desequilibrios y disfuncionalidades existentes, en especial del sistema financiero, en el mercado laboral, en el sector público y en el sector exterior. En todo caso, se observan diferencias por países, de acuerdo con las estimaciones preliminares de los distintos organismos internacionales. En esas estimaciones, España se sitúa a la cabeza del crecimiento económico en la zona, con un PIB que ha avanzado un 3,1% en el segundo trimestre de 2015, según los datos de la contabilidad nacional. Por lo que se refiere a nuestra estimación para la economía de Castilla y León, recordarles que se sitúa en niveles similares, un crecimiento del 3% en tasa interanual, según los datos de la contabilidad regional publicados ayer mismo. Esta favorable evolución, desde el punto de vista de la oferta, ha venido impulsada por todos los sectores, en particular por el dinamismo de la industria. Desde una óptica de demanda, todos los componentes tuvieron una aportación positiva, excepto el consumo público, que es el único agregado que demuestra un descenso estimado en décimas. La demanda interna tuvo una aportación de 2,6 puntos porcentuales, con un destacado crecimiento del consumo privado, que aumentó un 3,4%, así como de la formación bruta de capital fijo, que aumentó un 3,6%. El sector exterior aportó medio punto porcentual al crecimiento del PIB, y tanto las exportaciones como las importaciones crecieron por encima del 3%, entendiendo importaciones y exportaciones, tanto las ventas al exterior como las que se producen con otras comunidades autónomas, a efectos de la contabilidad regional. El empleo medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo creció un 2,9% en el segundo trimestre respecto del mismo periodo del año anterior, lo que supone más de 25.000 empleos respecto del segundo trimestre de 2014 y 32.000 empleos más en lo que va del año 2015. Además de estos datos de empleo estimados por nuestra contabilidad trimestral, disponemos de los publicados por otras fuentes estadísticas oficiales, confirmando que la mejora de la economía se ha trasladado a la mejora del mercado laboral en nuestra comunidad. Según la EPA, la ocupación creció un 2,3% en el segundo trimestre, por encima del 1,3% del primer trimestre, y la tasa de paro disminuyó hasta el 18,5% de la población activa, por debajo del nivel del primer trimestre, que era del 20,4%. Los datos de afiliación a la Seguridad Social indican un crecimiento del 2,8% con datos medios mensuales en el número de afiliados en el segundo trimestre del año, por encima del aumento del 1,9% registrado en el primer trimestre. Y el paro registrado indica un descenso del número de desempleados del 11,4% en el segundo trimestre, tras un descenso del 7,8% en el primero. Señorías, las últimas previsiones publicadas por los principales organismos internacionales para la economía mundial apuntan al fortalecimiento de la actividad económica también en 2016, aunque continuarían las divergencias por áreas y por países. Las razones, unas condiciones monetarias expansivas, unas menores exigencias en cuanto al ritmo de consolidación fiscal, el saneamiento financiero conseguido y los bajos precios del petróleo. Respecto a la zona de euro, prevén que mejore su crecimiento, ayudada, entre otros factores, por los resultados del programa mencionado, Quantitative Easing, del Banco Central Europeo, por la depreciación del euro y por la contención de precios, favorecida, a su vez, por la evolución esperada del precio del petróleo. Para el caso concreto de España, conocemos también a esa fecha el escenario macroeconómico que acompaña a los presupuestos generales del Estado para 2016. Prevé un crecimiento medio anual del PIB nacional del 3,3% en 2015, más del doble que en el año 2014, que les recuerdo era del 1,4%, del 3% en el 2016. Estas previsiones son coherentes con las publicadas por los organismos internacionales y por los principales analistas de nuestro país y cuentan con el aval de la autoridad fiscal independiente. El dinamismo de la actividad económica tendrá su reflejo en el mercado laboral, de manera que la tasa de creación de empleo se elevará al 3% interanual, tanto en 2015 como en 2016, en términos de empleo equivalente a tiempo completo, en un entorno de moderación de los costes laborales y de flexibilidad del mercado de trabajo. No obstante, conviene recordar que el escenario macroeconómico que recoge descansa en ciertas hipótesis sobre diversas variables fundamentales que son elaboradas a partir de la evolución reciente en los distintos mercados y que nunca están exentas de incertidumbre, en mayor o menor grado, por lo que la trayectoria que finalmente sigan las principales macromagnitudes económicas y laborales dependerá en buena medida del grado de acierto en las hipótesis de partidas y como de otros factores sobrevenidos. En concreto, las hipótesis en las que se fundamenta el escenario nacional e internacional pueden resumirse en los siguientes puntos. Respecto de los tipos de interés, se prevé que los tipos a corto se estabilicen en los actuales niveles bajos cercanos al 0%, mientras que se espera un cierto aumento de los tipos a largo plazo. Para el tipo de cambio, se prevé que el euro se estabilice en torno a un nivel promedio de 1,1 dólares por euro en el 2016. En cuanto al precio del petróleo, se prevé un precio medio del barril, de 68,8 dólares en 2016, si bien en la actualidad esta cotización se sitúa alrededor de 45 dólares por barril. Próximamente, se dará a conocer el escenario macroeconómico previsto para Castilla y León, que acompañará los presupuestos generales de la comunidad, para el que, con la información disponible en los momentos actuales, cabe anticipar, en términos generales, unas tendencias favorables en los principales agregados y macromagnitudes en línea con las descritas para la economía nacional. Ahora bien, pese a los avances contemplados en estas perspectivas macroeconómicas en España y en Castilla y León, en ningún caso pueden darse por resueltos los desequilibrios, ni puede considerarse garantizada la continuidad de la favorable evolución de nuestra economía. Para ello, es preciso perseverar en las políticas que han permitido restablecer la confianza en la economía y el dinamismo de la actividad y del empleo, al tiempo que se ponen en marcha nuevas políticas, medidas y actuaciones que permitan profundizar en la transformación y avance de nuestra economía y, más en general, en el bienestar de nuestra sociedad, pensando en la necesaria creación de empleo para seguir reduciendo el número de castellanos y leoneses que no tienen trabajo y que, según los datos de paro correspondientes al pasado mes de julio, asciende a 189.331 personas. En este sentido, desde la Consejería de Economía y Hacienda y en el ámbito de competencias y actuación que le son propias, trabajaremos para afianzar el crecimiento económico sostenido que permita generar más y mejor empleo hasta alcanzar el millón de ocupados al finalizar la legislatura. Y, además, es la vía para poder ir mejorando el bienestar de los ciudadanos a través de unos servicios públicos de calidad a lo que se dirigirá la mayor parte de los recursos realmente disponibles, el 80% del gasto no financiero de las consejerías de la Junta, y para dar una mayor respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables a la cohesión social y territorial en nuestra comunidad. A ello deben dirigirse las políticas económicas, presupuestarias y financieras que caen en el ámbito competencial de la consejería que me corresponde dirigir en cooperación con el resto de los departamentos de la Junta y con todos los agentes que, de una u otra manera, actúan en el escenario económico y político de Castilla y León. La finalidad, obtener los mejores resultados de la política autonómica en un momento especialmente importante para seguir avanzando en la superación de todos los efectos de la larga crisis que hemos atravesado y, especialmente, el desempleo. Señorías, para conseguir estos retos se va a desarrollar una política de emprendimiento que facilite e impulse la creación de empresas en Castilla y León, porque el empleo, nuestra principal prioridad, señorías, se genera por las empresas y los emprendedores. El presidente Herrera cuantificaba ese compromiso en la creación en los dos primeros años de la legislatura de ocho mil nuevas empresas, mil de ellas de base tecnológica innovadora en toda la legislatura. Pero este no es un objetivo exclusivamente cuantitativo. Nuestro trabajo se dirige a que las empresas que nazcan tengan futuro y que en un entorno de economía globalizada pasa por emprender de la mano de la innovación. Sin duda alguna, solo los territorios con un entorno o con un ecosistema de emprendimiento innovador son capaces de crear y progresar de manera más firme, generando actividad y empleo más estable, generando, en definitiva, un tejido empresarial capaz de resistir mejor las crisis. Esto nos ha llevado a adquirir el compromiso de elaboración de una estrategia integral de emprendimiento e innovación en colaboración con las consejerías con competencias económicas, pero también con la Consejería de Educación, porque he reconocido que el emprendimiento tiene un componente educacional ineludible. En nuestra comunidad contamos con los elementos necesarios para un adecuado entorno innovador, con un tejido empresarial con destacadas pymes locales y empresas familiares, agrupaciones empresariales innovadoras, o lo que es lo mismo, clúster, y también empresas tractoras de mayor tamaño comprometidas con la innovación en distintos sectores. Contamos con unas administraciones públicas e instituciones implicadas, con un sistema financiero y con agentes facilitadores como los centros tecnológicos, los parques tecnológicos y los parques científicos. Quiero subrayar, señorías, que la estrategia de emprendimiento e innovación en la que está trabajando ahora mismo ya la Junta de Castilla y León se va a aprobar en el seno del diálogo social durante el segundo trimestre de 2016. Será una estrategia integral que englobará todos los planes y programas vigentes en torno a la creación de empresas con medidas claras y evaluables y que pretende impulsar tanto el emprendimiento inclusivo, que es aquel que nace de la necesidad, como el de base tecnológica, que es el que utiliza tecnologías disruptivas de la mano de profesionales muy cualificados y cercanos a las universidades. También el emprendimiento rural, en áreas a revitalizar o en zonas deprimidas, que aproveche recursos naturales endógenos como los vinculados a los bosques, los minerales, la energía, etcétera. Y el emprendimiento social, para aquellos emprendedores que aplican cualquiera de los modelos empresariales a fines sociales. Un emprendimiento que pensará de forma singular en un colectivo fundamental, los jóvenes, para que puedan desarrollar en Castilla y León los conocimientos que han adquirido en sus años de formación y aprendizaje. Y, además de los jóvenes, la estrategia de emprendimiento debe tener una incidencia directa sobre los colectivos de trabajadores que buscan, a través del autoempleo, una nueva oportunidad de integrarse en el mercado y desarrollar un proyecto de vida en la comunidad. Unas notas solo de la estrategia para destacar lo que se va a incorporar. Es un instrumento al que corresponderá su ejecución, que es la Red Empresarial de Innovación y Emprendimiento, compuesta por las empresas, las universidades y la Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, ADE. Los programas o medidas dirigidas al asesoramiento completo, desde la transformación de ideas en proyectos empresariales, con la puesta en marcha de un banco de ideas, utilizando como herramienta el sistema integral de apoyo al emprendedor con presencia en todas las provincias de la comunidad. Los programas y medidas sobre emprendimiento e innovación, cuyo desarrollo está comprendido en esta legislatura, como el Programa de Transferencia Universidad-Empresa, el TQE, la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020, que se conoce como RIS3, y un nuevo plan de transferencia tecnológica, que va a englobar una unidad de vigilancia tecnológica, que va a cruzar la oferta y la demanda de esta naturaleza de las empresas que trabajan en Castilla y León. Las actuaciones para mejorar el aprovechamiento de las infraestructuras tecnológicas, convirtiendo los parques tecnológicos en ciudades del emprendimiento innovador, en espacios para la innovación, y una nueva estructura y funcionamiento de los centros tecnológicos basada en la especialización. que contendrá también el desarrollo de las estrategias de los diez clústeres de Castilla y León, que promueven políticas de innovación y competitividad en cada uno de los sectores de referencia de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de Castilla y León. Señoras y señores procuradores, la generación de empleo que fije y atraiga a población, empleo de calidad, exige vincular emprendimiento e innovación, dos ejes de competitividad, pero requiere reforzar todos los demás factores que determinan la competitividad de nuestra economía, de todos sus sectores, primario, servicios y, como no, el industrial. Contamos con el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial 2014-2020, que vamos a seguir desarrollando y que este mismo mes vamos a evaluar con los agentes económicos y sociales. Una guía para avanzar en competitividad que tiene como destinatario principal el sector industrial, un sector estratégico para la competitividad de la economía por ser motor del resto de los sectores, especialmente de los servicios. Una economía competitiva, señorías, debe fortalecer el tejido empresarial, una tarea en la que se va a actuar en tres frentes, con la finalidad de, en primer lugar, recuperar el tejido industrial, en los entornos, sobre todo, más afectados por la crisis económica, para su industrialización o reindustrialización, e intentar aprovechar sus recursos endógenos. En segundo lugar, mantener las empresas asentadas, especialmente las de carácter industrial, preservando los grandes planes industriales de los sectores de mayor peso de nuestra economía productiva, como son la automoción, la agroalimentación, químico-farmacéutico, aeronáutico y bienes de equipo, mediando con la Consejería de Empleo en las crisis empresariales, como se ha hecho hasta ahora, en las crisis industriales, para darles una salida empresarial. Y el tercer frente es buscar el crecimiento de las empresas, fortaleciendo las pymes locales y familiares, con impacto en una creación de empleo equilibrada en toda la comunidad, en base a planes individuales de crecimiento empresarial, contando con agentes claves, como la empresa familiar, potenciando también el crecimiento de empresas de sectores tradicionales, con nuevos planes industriales de las empresas tractoras, y el crecimiento especializado en los sectores prioritarios, y con más capacidad de innovar recogidos en la RIS 3, automoción, agroalimentación, hábitat y construcción, salud y calidad de vida, turismo, patrimonio y lengua española, energía y medioambiente y las TICs. Estamos hablando, pues, de facilitar el emprendimiento y la innovación, pero también de los demás elementos que determinan la competitividad de la economía y de nuestras empresas, a las que hay que acompañar en todo momento y dar respuesta a lo que necesitan. Para afrontar, en definitiva, los factores que determinan su competitividad, que son la internacionalización, la innovación y especialización productiva, las infraestructuras precisas para su implantación y crecimiento, es decir, suelo e internet de calidad, los costes energéticos, la financiación a sus proyectos, la reducción de trabas administrativas y una política fiscal que favorezca la competitividad. Señorías, hasta la fecha, la proyección exterior de la economía y de las empresas de Castilla y León ha venido gozando de buena salud y mostrando avances significativos en los últimos años, sobre todo no referido a los sectores más importantes de nuestro tejido productivo, que es el sector de la automoción y el agroalimentario. Los datos de exportaciones y superávit comercial de Castilla y León en los últimos años lo dejan meridianamente claro. El récord de las exportaciones en 2014, que fueron 13.330 millones de euros, está claro que supone la gran importancia que ha tenido la internacionalización. Durante los seis primeros meses de 2015 se ha alcanzado una nueva cifra histórica, con unas exportaciones que crecen el 8,9% interanual frente al 4,9% de media en España. No obstante, no debemos conformarnos y entendemos que es necesario dar un nuevo impulso a la internacionalización, con el objetivo de ampliar el número de empresas exportadoras hasta alcanzar la cifra de 6.000 al final de la legislatura, y además que lo hagan de forma habitual y en nuevos mercados. En definitiva, se trata de diversificar más nuestra base exportadora y nuestros mercados objetivo. Con ello, además, se reduce el riesgo futuro de una hiperdependencia sectorial y geográfica. Se trata también de potenciar a las empresas en su capacidad de crecimiento. Además, debemos ser conscientes de que el panorama empresarial regional actual difiere mucho del que existía a comienzo de la crisis económica. Algún dato de referencia del ejercicio pasado, cerca del 40% de las exportaciones fueron del sector del automóvil y el 81% tuvieron como destino países de la Unión Europea de los 28. Desde 2000, se ha producido una significativa diversificación sectorial. Ha mejorado sensiblemente las exportaciones de bienes de equipo, un 10%, alimentos, el 4,1% y semifacturas en 3,6% y ha descendido el sector del automóvil un 19,4%. Pero la diversificación geográfica ha sido mucho menos intensa y la Unión Europea de los 28 se mantiene como el principal destino de las exportaciones de Castilla y León. 89% de nuestras exportaciones iban a la Unión Europea de los 28, bueno, entonces no eran de los 28 en el año 2000 y ahora va el 81% en el año 2014. Para consolidar nuestra base exportadora debemos ayudar a cada sector de actividad a internacionalizarse según sus capacidades y los mercados a los que dirigirse. Y para crecer en base exportadora debemos formar y educar a las empresas en el complicado mundo de la internacionalización, todo ello programado a través de un nuevo plan de internacionalización empresarial. Este nuevo plan a firmar con los agentes públicos y privados con quienes venimos trabajando en este ámbito de competitividad se va a aprobar en el primer trimestre de 2016 centrado en los siguientes ejes. La promoción internacional como la herramienta más potente e ineludible que incluye la promoción comercial de nuestros productos en el exterior con una estrategia por sectores y por mercado objetivo y la promoción multilateral ampliando el acceso de determinadas empresas y sectores a fórmulas alternativas de exportación e implantación mediante el apoyo a la captación de proyectos internacionales a través de los organismos multilaterales como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. La captación de inversiones para Castilla y León. Para ello, vamos a potenciar en estrecha colaboración con el Gobierno de España la labor de promoción de nuestra comunidad en los mercados objetivos y a potenciar también los mecanismos y acciones dirigidas a las empresas extranjeras para conseguir su ubicación e implantación en Castilla y León centrando nuestros esfuerzos hacia determinados sectores de alto valor añadido. El programa de empresas tractoras será fundamental para seguir atrayendo inversión exterior, especialmente en esta fase del ciclo de la economía. Piensen que a través de este programa se capta casi el 30% del total de la inversión extranjera, que en 2014 se elevaba a 159,2 millones de euros en total. Y queremos crear una red de coordinación de las áreas de captación de inversiones en todas las provincias con el fin de consolidar un equilibrio en las inversiones que potencialmente puedan llegar. Otro eje del plan de internacionalización se dedicará a la cooperación empresarial internacional que se va a fortalecer con la creación de una plataforma de empresas y empresarios de la comunidad con vinculación en Castilla y León en mercados exteriores. Esta red se pondrá al servicio de los intereses de nuestras empresas y nuestros ciudadanos en el exterior. A la misma se incorporarán las asociaciones de empresarios de Castilla y León en el exterior, los asiles, que pueden ayudarnos a promocionar nuestras empresas en otros territorios y, sobre todo, a captar inversiones. En cualquier caso, las empresas deben conocer ser la voluntad decidida de la Junta de Castilla y León de intensificar la participación de las empresas en el diseño de planes, acciones y servicios dirigidos a la internacionalización, de modo que éstos se ajusten a sus necesidades reales y de acompañarles en todo el proceso retomando las misiones comerciales a los mercados exteriores. Para ello, vamos a continuar con las acciones de formación en comercio exterior, que es determinante para la internacionalización. y con la información tanto por la propia estructura del Departamento de Internacionalización de la Agencia, de la ADE, como por la red exterior de promotores de comercio exterior, con información completa sobre destinos, posibles socios, mercados emergentes, financiación, etc. Esa red de promotores de comercio internacional va a comenzar a desplazarse a otros países para prestar sus servicios y ayudar a las empresas a exportar a los mismos. Otro de los factores de competitividad sobre el que se debe actuar, que es la innovación tecnológica y especialización productiva, se hará de la mano de la adecuada ejecución de la ya referida Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, conocida como RIS3, que liga el desarrollo de los siete sectores productivos prioritarios definidos en ella con la especialización y que debe generar estructuras de colaboración sectorial público-privada, es decir, entre empresas, universidades e instituciones públicas para acceder a vías de financiación, a fondos europeos para la ejecución de proyectos innovadores y generadores de tecnología y riqueza en el territorio. Los siguientes sectores, el transporte, en especial la automoción, el agroalimentario, la salud y calidad de vida, la energía y medioambiente industrial, el hábitat y las tecnologías de la información y de la comunicación, tienen ya sus motores de innovación, los clúster. Un dato al respecto, actualmente existen diez agrupaciones de empresas innovadoras en la comunidad en funcionamiento, de los cuales cinco son clústeres excelentes, cuya acción vamos a potenciar para fomentar la innovación con las nuevas tecnologías que están cambiando los mercados, las tecnologías disruptivas y la creación de empresas de base tecnológica en Castilla y León. Además, desarrollaremos los clústeres que faltan por implantarse correspondientes al sector del turismo, patrimonio y lengua española. Aquí, indicarles también que, conforme a lo comprometido por el presidente Herrera a lo largo de la legislatura, se irá intensificando el esfuerzo presupuestario en I+, D+, I hasta alcanzar el 3% del presupuesto disponible por las consejerías y que se reforzará el apoyo a los centros tecnológicos y la transferencia del conocimiento. Al actual programa TQE, de transferencia de conocimiento, vamos a sumar la transferencia de conocimiento de la formación profesional a la empresa. Me voy a referir ahora a las actuaciones que va a impulsar la Consejería de Economía y Hacienda en torno a otro factor fundamental para la competitividad, las infraestructuras, con el fin de que permitan la implantación y crecimiento de las empresas, en particular, el suelo. Señorías, durante los últimos años la Junta de Castilla y León ha venido haciendo un gran esfuerzo en la inversión y dotación de suelo industrial y empresarial para que ningún proyecto nuevo, generador de riqueza y empleo, se pueda perder. En este sentido, es preciso recordar que el proceso de preparación de este tipo de suelo, desde la fase de diseño, adquisición de suelo, obtención de licencias, proyectos y obras de urbanización, hasta la puesta en disposición del mismo, varía entre cuatro y ocho años. Hoy podemos afirmar que toda la comunidad autónoma está cubierta con disposición de suelo a través de promoción regional, nacional, municipal y privada. 365 espacios empresariales, 72 de ellos de titularidad autonómica, que incluyen 69 parques empresariales y tres tecnológicos y que ha supuesto actuaciones sobre cerca de 35 millones de metros cuadrados y que ofrece al mercado suelo competitivo como instrumento generador de actividad en múltiples ubicaciones al mejor precio y con una buena financiación. Aún así, debido a la situación actual del mercado, es necesario complementar los esfuerzos realizados con nuevas fórmulas de comercialización y puesta a disposición de suelo a empresarios y emprendedores. Un compromiso que debemos cumplir en los primeros meses de 2016. Para ello, vamos a establecer fórmulas, todo lo flexibles que la normativa permita y a la medida de lo que las empresas necesitan, desde el pago aplazado hasta el arrendamiento, los derechos de superficie, etc. Para facilitar la implantación de nuevas empresas o la ampliación de las ya existentes, de forma que el acceso al suelo de calidad sea parte de la solución empresarial en Castilla y León. De igual forma, se pretenden potenciar los parques tecnológicos de León, Boecillo y, el próximo a finalizar, de Burgos, con un nuevo modelo de explotación, nuevas ofertas competitivas, tanto en precios como en espacios y servicios, para reforzar su valor como instrumento destacado en el ámbito de las políticas de I+, de Masín, al ser infraestructuras con un gran impacto y sinergias a nivel local y regional que contribuyen al desarrollo económico a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Una referencia, aunque sea mínima, a otra infraestructura básica para la competitividad que va a potenciar la Junta a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la extensión de Internet de banda ancha, en especial de nuestro amplio medio rural, para responder de forma adecuada al compromiso de trabajar por el desarrollo equilibrado de la comunidad, una cuestión sobre la que seguro les informará adecuadamente el consejero en la correspondiente comparecencia. Otro eje de competitividad para la economía regional y su tejido empresarial tiene que ver con los costes energéticos relevantes en la producción de bienes y servicios. Conforme a las posibilidades que ofrece el marco competencial autonómico, nuestra prioridad es intensificar las actuaciones dirigidas al ahorro y la eficiencia energética, que generan unos beneficios directamente relacionados con la reducción de costes económicos y también medioambientales, además de su contribución a reducir la dependencia energética y que permiten modernizar las instalaciones y generar empleo. Para ello, diseñaremos una estrategia de eficiencia energética de Castilla y León 2006-2020 que va a permitir implantar distintos tipos de medidas encaminadas a obtener un importante ahorro energético y económico en la propia Junta de Castilla y León, en las administraciones públicas locales y en las entidades privadas, con especial atención al sector industrial. Sirva como ejemplo la red frío-calor que se está desarrollando en el Parque Tecnológico de León y que se extenderá a otros a lo largo de la legislatura. Señorías, la financiación ha venido siendo y seguirá siendo uno de los ejes fundamentales sobre el que ha de pivotar cualquier política pública de fomento de la economía y, en particular, de su competitividad. Un sistema financiero solvente, sin duda, uno de los pilares de un sistema productivo y empresarial competitivo. Y en la política que les estoy describiendo, la financiación ocupa un papel fundamental para el correcto desempeño de las medidas y estrategias de competitividad de la economía sobre las que acabo de informar. Antes de descender a desglosar brevemente la estrategia financiera de la consejería que dirijo, permítame hacer un planteamiento claro de partida sobre el enfoque que queremos dar a la financiación desde el ámbito de promoción económica de este Gobierno autonómico. Como bien saben, durante los últimos años hemos venido viviendo una profunda reestructuración del sistema financiero internacional y, especialmente, del sistema financiero español. Lógicamente, Castilla y León no ha sido ajena a esta concentración de entidades, proceso que ha supuesto un nuevo mapa financiero sobre el que basar las expectativas y planteamientos que afectan al sistema productivo regional. En este sentido, una vez que parece que se va experimentando una adaptación más fluida del sistema financiero europeo, español y regional al crédito, los instrumentos habilitados desde el entorno público regional deben ser complementarios con los que ya existen en el mercado y tendentes a potenciar una estrategia de diversificación financiera en las empresas. Es decir, debemos diseñar y ejecutar una política financiera que cubra todas las necesidades reales de nuestro sector empresarial y siempre complementando sin sola parse con los productos financieros que hoy ya existen en el mercado en buenas condiciones. Para ello, se quiere mejorar de manera inmediata las vías de financiación actuales. De un lado, reforzando el papel del Consejo Financiero Regional como catalizador de las relaciones entre la Administración regional y las distintas entidades financieras. Se pretende impulsar su actividad para aprovechar su condición de punto de encuentro e intensificar el compromiso y complicidad de estas entidades con el desarrollo económico y social de la comunidad, especialmente en forma de apoyo a los proyectos empresariales viables que se pretendan acometer. De otra parte, para potenciar los instrumentos existentes de financiación en los que participa la Junta, Iberabal y Sodical, ampliando su objeto y su capacidad de maniobra para adaptarlos a los productos financieros que la Junta de Castilla y León quiere ofrecer a las empresas. Unos productos a los que se van a sumar otros especializados que faciliten la reindustrialización que perseguimos, subrayaría entre otros los dirigidos, por ejemplo, al emprendimiento social o los dirigidos al emprendimiento de base tecnológica y para la innovación. Todo ello bajo un único paraguas coordinado y dirigido desde la ADE, que va a hacer desde el estudio de la financiación necesaria para cualquier proyecto hasta el mejor producto para atender esa financiación e incluso va a asesorar en la reestructuración de deuda de las compañías y muchos otros servicios financieros que puedan interesar a las empresas. Les destacaría en este sentido también la próxima creación de una ventanilla para ayudar al acceso a la financiación europea que ofrece el conocido como Plan Juncker. Una breve referencia ahora a la necesaria labor por parte de las administraciones, también la autonómica en la simplificación y teletramitación de los procedimientos que afectan a las empresas y que es una demanda continua de todo el sector. Si bien durante los últimos años se han puesto en marcha muchas medidas para avanzar en este sentido, a través, por ejemplo, de la simplificación y una mayor tramitación electrónica a los 159 procedimientos más habituales a los que se enfrentan los emprendedores y a que obligaba la Ley 5.2013 de estímulo a la creación de empresas, aún queda mucho trabajo y margen también para la mejora de los servicios públicos a las empresas por la vía de seguir eliminando cargas y trabas administrativas y potenciar los servicios digitales partiendo de un análisis profundo del mapa de procedimientos. Finalmente, se continuará impulsando una política fiscal contenida, manteniendo los beneficios fiscales a la transmisión o herencia de la empresa agraria y familiar o a la inversión empresarial en el impuesto de la renta de las personas físicas y se establecerán o ampliarán los existentes para el fomento del emprendimiento y de la creación de empresas que incentiven el empleo tras evaluar los beneficios fiscales ya en vigor, sin olvidar el compromiso asumido de no implantar nuevos tributos propios que afecten a las pymes y a los autónomos. Señorías, potenciar la competitividad de la economía permitirá alcanzar el objetivo compartido por la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios de esta Cámara de reindustrializar la comunidad para que el peso de la industria en el Producto Interior bruto alcance el 20% en 2020 y conforme a las previsiones de la Estrategia Europea 2020. Actualmente, Castilla y León presenta un sector industrial con mayor peso que la media de las autonomías españolas, pero lo debemos incrementar hasta alcanzar ese objetivo ambicioso en el que ya estamos trabajando. Para ello, somos conscientes de que debemos preservar las capacidades industriales ya existentes en Castilla y León y a la vez favorecer la creación de otras que generen nuevos puestos de trabajo para los desempleados de Castilla y León a través de las actuaciones a las que me he referido en relación a los sectores industriales estratégicos o a los sectores vinculados al territorio en los que hay capacidad de crecimiento. Además de las actuaciones señaladas en los minutos anteriores en relación a la competitividad de la economía castellana y leonesa aplicables de forma intensa al sector industrial estratégico para la comunidad, tenemos un importante reto y compromiso en relación con la industria, elaborar el plan director de promoción industrial en desarrollo de las previsiones de la ley 6.2014 de 12 de septiembre de industria de Castilla y León. Sobre este particular les anuncio que ya se está estudiando por los agentes económicos y sociales el borrador del plan director elaborado por la consejería y que una vez aprobado en el primer trimestre de 2016 se presentará estas Cortes como marco para negociar un pacto parlamentario para la reindustrialización de la comunidad conforme al acuerdo alcanzado entre la Junta y los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos el 28 de julio pasado. Adelantarles, por ejemplo, que uno de los ejes de esta política económica sectorial radicará en el apoyo a la consolidación y ejecución de los grandes planes industriales de los sectores industriales principales de nuestra economía regional, automoción y agroalimentación que permitan seguir generando empleo directo, indirecto e inducido en estas grandes empresas y su cadena de valor. En esta línea de trabajo permite la consolidación del tejido industrial presente en nuestra economía muy intensivo en creación de empleo. Junto a esto, esta será una legislatura en la que dedicaremos especial atención a los sectores vinculados al territorio por su implantación en entornos rurales, especialmente, reitero, en aquellas áreas que disponen de los recursos que nos da nuestra tierra para la explotación de actividades empresariales. En este sentido, la madera, los sectores extractivos y la industria agroalimentaria son actividades a las que vamos a prestar especial atención para que aquellas zonas rurales donde más haya afectado la crisis se puedan regenerar y para que allí donde se necesita más actividad se generen nuevas industrias. Por mi parte, desde la consejería debe atenderse al desarrollo de otras políticas económicas sectoriales de las que debo destacar las principales notas y que ampliaré en lo que estimen sus señorías a lo largo de esta comparecencia. Una de singular importancia para el conjunto de la economía es la política energética que en esta nueva legislatura nos sitúa ante un ambicioso reto aumentar el uso de recursos energéticos autóctonos renovables, disminuir el consumo energético y mejorar la eficiencia de dicho consumo. Ya les he señalado que se va a diseñar la estrategia de eficiencia energética de Castilla y León 2016-2020 para generar obtener importantes ahorros energéticos. En la propia Junta, a través de medidas ejemplarizantes como la creación de una plataforma de indicadores energéticos de los edificios públicos, la extensión a los mismos de la certificación energética o la sustitución de vehículos convencionales por eléctricos e híbridos enchufables. En las administraciones locales, asesorando a los municipios en la elaboración de sus planes de acción de energía sostenible, colaborando con ellas para la optimización de sus contratos energéticos o seguir promoviendo la movilidad urbana sostenible. Y también en las industrias de la comunidad, porque las actuaciones serán intensas en sectores estratégicos como la automoción y bienes de equipo, la agroalimentación, en definitiva, los sectores de la RIS3 y fomentando, por ejemplo, las redes centralizadas de calor frío o promoviendo la aplicación de sistemas de gestión energética. En relación a las energías renovables, trabajamos para mantener nuestra buena posición en el panorama energético nacional. Señorías, a pesar de la ralentización que el actual marco regulatorio eléctrico ha supuesto para el desarrollo de estas energías en la pasada legislatura y de forma especial en algunas de sus tecnologías como la biomasa, eólica y fotovoltaica, en la presente se realizarán los esfuerzos necesarios para continuar con los proyectos en curso y alentar nuevas iniciativas empresariales, ya que se considera que en estos próximos cuatro años va a ser necesaria la contribución de este tipo de energías para, entre otros requerimientos, el cumplimiento de uno de los objetivos de la Estrategia Europea 2020, que es tener un 20% de energías renovables. Por otro lado, continuaremos con el desarrollo del Plan de Bioenergía de Castilla y León aprobado en 2011 y vigente hasta 2020. También se apoyará el desarrollo de las iniciativas de calidad que vayan surgiendo para las empresas instaladoras y mantenedoras de energías renovables, así como de biocombustibles, e igualmente se continuará trabajando en el desarrollo industrial, participando en la caracterización de equipos y apoyando a los fabricantes de tecnologías de energías renovables en sus implantaciones en Castilla y León. Se pretende destacar el aprovechamiento de la energía solar, especialmente en los sectores agroalimentarios y el turístico, y también en su faceta de autoconsumo. Se apoyará igualmente la incorporación de las energías renovables al mercado de la rehabilitación a través del desarrollo de bases de precios de obras que puedan ser incluidas en el catálogo de sistemas constructivos habituales. Un conjunto de actuaciones que llevarán una cofinanciación a través de fondos FEDER que incluye un objetivo temático específico que es el 4 hacia una economía baja en carbón. Finalmente, indicarles en materia de energía que seguiremos potenciando las infraestructuras energéticas de transporte y distribución de energía eléctrica y gas para satisfacer adecuadamente las demandas de suministro. La minería y en particular el sector de la minería del carbón tiene para la Junta de Castilla y León una importancia central. En este ámbito están trabajando directamente el propio presidente y todas las consejerías de forma particularmente intensa por razones competenciales las consejerías de Economía y Hacienda de Empleo y de Fomento y Medio Ambiente. No se debe poner en duda en el marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018 pactado con el sector vamos a continuar defendiendo que el carbón autóctono tenga cabida en el futuro en la generación nacional de energía eléctrica a través de un modelo energético estable que apueste por la reserva estratégica la garantía de suministro y la disminución de la dependencia exterior manteniendo que el Gobierno de la Nación debe seguir trabajando y buscar los aliados necesarios en el seno de la Unión Europea para revertir las injustas y discutibles decisiones europeas asumidas en 2010 que obligan a devolver las ayudas recibidas a las explotaciones de carbón viables en 2019 pero también proponemos soluciones como la que puede ofrecer el establecimiento de un beneficio fiscal que consistiría en la bonificación del 80% al impuesto especial sobre el carbón o bien el establecimiento de un tipo reducido de 0,13 euros por giga julio para aquel carbón que cumpla los requisitos medioambientales y laborales que se están exigiendo en Europa unas medidas fiscales que son viables jurídicamente y que tendrían un resultado positivo inmediato sobre toda esta dura problemática social requerimos igualmente el cumplimiento puntual del marco de actuación pactado en las actuaciones relativas a la línea de infraestructuras en comarcas mineras además no renunciamos a dar los pasos necesarios para que la reclamación de pago de los fondos anticipados por la Junta de Castilla y León en actuaciones de infraestructuras en el marco de los planes 98-2005 y 2006-2012 resulte satisfactoria señorías conforme a la propuesta formulada por los sindicatos comisiones obreras y UGT se está impulsando la conformación de la mesa del carbón en Castilla y León para declarar la minería sector estratégico y con el firme objetivo de buscar soluciones a las crisis de las cuencas mineras de nuestra comunidad entre ellas las avanzadas por la vicepresidenta de la Junta hace unos días en el Bierzo o las vinculadas al proceso de reindustrialización en el medio rural al que me he referido en distintos momentos de esta intervención junto a esto requerimos la incorporación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos más afectados a la mesa nacional del carbón de la que actualmente no formamos parte vamos a seguir demandando soluciones porque este asunto excede de lo estrictamente energético económico porque afecta de forma intensa a zonas de Castilla y León las provincias de León y Palencia y también de Asturias a un buen número de ciudadanos y familias a las que se debe dar respuesta ya respecto a la central de Santa María de Garoña ya conocen que la Junta defiende el restablecimiento de su actividad siempre que se garantice por el Consejo de Seguridad Nuclear la plena seguridad de sus instalaciones junto a estas actuaciones pretendemos promover activamente el desarrollo de proyectos mineros mediante la consolidación de los existentes y la puesta en valor de nuevos yacimientos de minería metálica y minerales industriales a tal fin vamos a elaborar una estrategia de recursos minerales que será aprobada en el segundo trimestre de 2016 que se desarrollará en torno a cinco ejes fundamentales la ordenación minera la inspección la formación e información la eficiencia administrativa y el desarrollo socioeconómico de las comarcas mineras además apostamos por investigar el potencial endógeno de nuestra comunidad mediante la búsqueda de nuevos yacimientos de hidrocarburos y de estructuras de almacenamiento de CO2 con pleno respeto a la seguridad de las personas a la debida protección ambiental a la normativa europea y estatal básica y atendiendo también a los intereses generales de los municipios de la comunidad respecto al sector del comercio destacar señorías que para la Junta de Castilla y León es un sector de especial relevancia tengan en cuenta que aporta al VAF regional al valor añadido bruto regional más de 3.500 millones de euros y ocupa a más de 138.000 personas en un mapa singular conformado por un gran número de empresas de reducido tamaño que conviven con algunas de las más grandes del panorama empresarial nacional e internacional actualmente es un sector con perspectivas positivas gracias a la recuperación del consumo familiar asociado al crecimiento económico y a la generación de empleo y también a las ganancias en competitividad que se pueden obtener si trabajamos en la buena dirección para ello estamos elaborando una estrategia para el comercio 2016-2018 cuyo objetivo es incrementar la competitividad del comercio minorista con actuaciones orientadas a la innovación la mejora de la gestión y el uso eficiente de los recursos en el sector que estará definida en el mes de diciembre del presente año mediante ejes o acciones que promuevan una mayor utilización de las nuevas tecnologías en aplicación de los procedimientos de gestión el fomento del uso de las TIC especialmente en el medio rural y el impulso de nuevas fórmulas de organización comercial todo ello de la mano de la necesaria y permanente profesionalización de los recursos humanos en el marco de esa nueva estrategia comercial vamos a acometer el programa de creación de la red de agentes del comercio interior que se conforma como un instrumento a través del cual se impulsa la innovación el emprendimiento y la promoción del comercio local en colaboración con la administración local se conforma pues como un eso de unión entre comerciantes administraciones y asociaciones y como mecanismo de cooperación entre las administraciones autonómica y local al objeto de eliminar duplicidades y llevar a cabo actuaciones complementarias además desarrollaremos un plan de comercialización enfocado a favorecer la cooperación entre la industria regional y los canales de distribución comercial para incrementar la presencia de los productos fabricados en nuestra comunidad en las superficies comerciales y el fortalecimiento de la estructura de distribución territorial priorizando núcleos rurales específicamente para el medio rural se va a realizar un diagnóstico de la distribución espacial del comercio que nos permitirá conocer el nivel de servicio por provincias y apostar por el asentamiento de distribuidores en diferentes regímenes con el foco puesto en emprendedores locales vamos a impulsar la creación de un portal del comerciante y potenciaremos la plataforma de transmisión de comercios puesta en marcha con las cámaras oficiales de comercio industria y servicios de Castilla y León en el marco del programa de creación y sucesión empresarial destacar finalmente que al objeto de aprovechar las sinergias y favorecer la dinamización de ambos sectores junto a la consejería de cultura y turismo diseñaremos un plan específico turismo comercio artesanía para su promoción conjunta y coordinada en línea con la innovación competitividad y emprendimiento vamos a reforzar la pasarela de la moda de Castilla y León centrando esfuerzos para que se convierta en un evento de referencia vinculado a la formación y a las escuelas de diseño a nivel nacional e internacional aquí una referencia obligada a la artesanía de especial vinculación al territorio y a la que prestaremos especial atención con acciones dirigidas al incremento de la promoción distribución y puesta en valor de la singularidad la creatividad y la calidad de los diseños así como dirigidas también a la mejora de su competitividad mediante la modernización de los talleres artesanos especialmente en lo que se refiere a la utilización de nuevas tecnologías de producción diseño y gestión empresarial con el fin de mejorar sus procesos productivos y relaciones con proveedores y clientes dos últimas referencias para cerrar la información relativa a las actuaciones pensadas en relación al ámbito de comercio y consumo en primer lugar impulsaremos un consumo responsable saludable y solidario siempre en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios y regulando el consejo de consumidores y usuarios con arreglo al nuevo estatuto del consumidor y en el ejercicio de la competencia de tutela en materia de cámaras oficiales de comercio industria y servicios queremos consolidar unas cámaras ágiles dinámicas y adaptadas a nuestra realidad empresarial tanto en su composición como en sus funciones debemos alcanzar un nuevo modelo cameral que se articule mediante una ley de cámaras consensuada con los agentes implicados y dirigida a su configuración como entidades prestadoras de servicios a las empresas de la comunidad evitando duplicidades y aprovechando su capilaridad en el territorio señoras y señores procuradores las políticas económicas de la junta exigen una colaboración intensa de un buen número de consejerías que se llevará a cabo de forma especial en el seno de la comisión delegada de asuntos económicos por su parte la consejería de economía y hacienda va a contar para su ejecución con las estructuras de las diferentes direcciones generales en particular las de industria y competitividad energía y minas comercio y consumo de las que cuelgan los instrumentos con los que se va a desarrollar las medidas contenidas en la estrategia que les vengo contando me refiero tanto a la agencia de innovación financiación internacionalización empresarial de Castilla y León ADE como el ente público regional de la energía de Castilla y León que se llama EREN significarles que se está estudiando la adaptación de la estructura de la agencia atendiendo a los ejes de competitividad sobre los que les he venido hablando a lo largo de esta intervención bajo una premisa que no suponga incremento de gasto alguno dentro de la agencia se va a estudiar también la forma de reforzar ADE rural para que pueda cubrir toda la demanda de apoyo por parte de los emprendedores y empresas del medio rural evaluando el trabajo realizado desde su puesta en funcionamiento contaremos también como he señalado con una estructura y perímetro financiero capaz de dotar medios y financiación a las empresas establecidas en Castilla y León pero señorías aunque ya he venido haciendo referencia a ello a lo largo de estos minutos debo insistir las estrategias y la ejecución de las medidas a implementar también deben ser coordinadas con instituciones públicas y privadas esenciales en el mapa socioeconómico de Castilla y León desde los agentes sociales y la patronal con la que trabajamos el diálogo social pasando por asociaciones claves en el apoyo a pymes locales como la empresa familiar las asociaciones de trabajadores autónomos o de autónomos las universidades y por estructuras tan cercanas a los ámbitos de actuación local como las cámaras de comercio hasta llegar a los propios gobiernos locales y diputaciones provinciales porque todos somos parte integrante de este reto por la actividad económica y el empleo durante esta legislatura también desde luego los grupos parlamentarios que conforman esta cámara más heterogénea que nunca a los que tiendo la mano con el fin de mejorar nuestro modelo económico y productivo para hacerlo más competitivo más sostenible y que genere empleo de calidad un modelo que va a ser sensible con las singularidades de una comunidad como la nuestra la más extensa de España y una de las más extensas de la Unión Europea con especial atención a las áreas afectadas por la crisis al entorno rural y a los sectores prioritarios una tierra de oportunidades que entre todos debemos ponerla en valor señorías las políticas relacionadas con la hacienda pública del otro ámbito competencial de la consejería están a servicio y son un instrumento para la realización del conjunto del proyecto político definido en el programa de gobierno de la Junta de Castilla y León para esta legislatura en este ámbito las actuaciones relacionadas con los ingresos que dan amparo y posibilitan las políticas de gasto necesarias para cumplir ese programa van a centrar buena parte del trabajo diario de la consejería con el fin de mejorar la capacidad de financiación de la Junta todos tenemos en la cabeza la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica que constituye la principal fuente de ingresos de que dispone la comunidad para cubrir los gastos de las competencias que tiene atribuidas actualmente representa el 62% del total del presupuesto de ingresos frente al 65% que representaba en 2011 y al 77,6% que representaba en 2008 en un escenario de crecimiento económico y recuperación de ingresos como el actual resulta inaplazable a cometer la reforma del vigente modelo de financiación autonómica ahora criticado fuertemente desde todas las comunidades autónomas y por todas las fuerzas políticas una elevada crítica que recuerdo la Junta de Castilla y León viene haciendo desde su aprobación porque sabíamos que con este sistema nuestra comunidad iba a retroceder en financiación iba a perder recursos merecidos e imprescindibles el dato que les voy a facilitar es más que lo cuente el peso relativo de Castilla y León en las liquidaciones del actual sistema de financiación se ha reducido desde el 7,12% en 2008 último año de aplicación del anterior modelo al 6,56% en 2013 último año que se ha liquidado junto a este dato señorías venimos denunciando que las entregas a cuenta del modelo aprobado en 2009 no aportan a Castilla y León los recursos necesarios siquiera para prestar los servicios públicos esenciales vinculados al estado del bienestar sanidad educación y servicios sociales este desajuste se eleva inicialmente a más de 400 millones de euros en el presupuesto vigente esta va a ser pues una tarea trascendental que por su carácter estratégico requiere de la máxima colaboración en el ámbito interno para intentar alcanzar una posición fuerte de comunidad que presentar en la que será sin duda una difícil negociación se ha dado ya un paso muy importante en esta dirección con el acuerdo político firmado el 22 de julio pasado que debe comenzar a desarrollarse de inmediato y a cuyos trabajos espero desea incorporarse el grupo mixto y para ello podríamos retomar los acuerdos alcanzados la pasada legislatura que nos llevaron a una posición clara de comunidad respecto a esta reforma que ha sido explicada en el documento presentado ante el ministerio de hacienda el pasado año y actualizado recientemente con los últimos datos disponibles el sistema de financiación debe proporcionar los recursos suficientes para prestar los servicios públicos de competencia autonómica en términos de igualdad a todos los ciudadanos residan donde residan y debe atender a las diversas circunstancias que condicionan un mayor coste de estos servicios como la extensión la baja densidad la dispersión y el envejecimiento de nuestra población un asunto en el que debemos y vamos a trabajar también para conseguir el mayor consenso posible con otras autonomías que defienden principios similares a los que expresa Castilla y León y para conseguir que el Estado atienda las justas demandas de la comunidad al respecto señorías en el marco competencial definido por la financiación de las comunidades autónomas la Junta de Castilla y León viene desarrollando una política tributaria dirigida a favorecer y apoyar a las familias a los jóvenes y a las personas con discapacidad así como para impulsar la creación de empleo en este sentido cabe destacar la previsión recogida en los presupuestos de la comunidad para 2015 respecto a los 50 beneficios fiscales vigentes que eleva a casi 240 millones de euros el ahorro fiscal que alcanzará a casi 177.110 castellanos y leoneses con la crisis económica que hemos sufrido en los últimos años y la intensísima pérdida de ingresos públicos asociada a la misma se ha debido reforzar el carácter de la política tributaria como instrumento necesario para conseguir los recursos económicos que financien unos servicios públicos de calidad ahora la mejora progresiva de las perspectivas económicas de la sostenibilidad de las cuentas y de la recaudación tributaria permiten cuidando la elevada progresividad con la que hemos dotado al sistema fiscal autonómico fortalecer el papel de esa política como instrumento de fomento del consumo de la actividad económica y del empleo piensen por ejemplo que la recaudación por los tributos que gestiona la comunidad ha crecido en 2014 más de un 6% y en los siete primeros meses de este año casi un 18% respecto al mismo periodo de 2014 en los próximos cuatro años se mantendrá el marco de beneficios fiscales autonómico vigente y se reforzará este marco a través de las siguientes medidas se reducirá la tarifa autonómica del impuesto de la renta de las personas físicas en el año 2016 se suprimirá la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos a partir del 1 de enero de 2016 se reducirá la tributación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en las transmisiones entre padres e hijos y cónyuges de forma que solamente estén sometidos a tributación los patrimonios de importe elevado y siempre que no constituyan vivienda habitual ni actividades económicas se establecerán nuevos beneficios fiscales para el fomento del emprendimiento y de la creación de empresas que incentiven el empleo junto con estas medidas se adquiere el compromiso de que durante la legislatura la Junta no implantará nuevos tributos propios que afecten a las familias a las pymes y a los autónomos unos deberes que se complementan con la permanente lucha contra el fraude fiscal no sólo para mejorar el nivel de ingresos públicos sino porque el fraude fiscal constituye una conducta reprobable y una injusticia respecto de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias razones pues de equidad social de equilibrio fiscal y presupuestario y también de eficiencia económica al respecto debemos tener en consideración que la comunidad tiene competencias para gestionar los impuestos propios y los cedidos por el Estado sucesiones y donaciones transmisiones patrimoniales actos jurídicos documentados y juego las características de estos tributos hacen que las áreas de riesgo fiscal se hayan concentrado tradicionalmente en dos la falta de declaración de hechos imponibles grabados y la declaración de valores de los bienes sujetos a gravamen por valores inferiores a los reales a estas dos áreas que podemos calificar como tradicionales se le ha añadido una tercera en los últimos años como consecuencia de la diferente tributación en el impuesto sobre patrimonio entre las comunidades autónomas a partir de su reimplantación vamos a dedicar también los esfuerzos a los cambios de domicilio fiscal de los contribuyentes que no respondan a cambios reales de residencia en este marco la tarea de lucha contra el fraude fiscal se va a intensificar a través de la puesta en marcha de una estrategia global de lucha contra el fraude que incluirá también las actuaciones dirigidas a evitar otro fraude a la hacienda pública el derivado del cobro indebido de subvenciones públicas una estrategia en la que se debe trabajar con la intención de que se apruebe antes de que finalice 2015 y desde el análisis de los resultados de los planes llevados a cabo en los últimos años señorías en materia de otros ingresos públicos quiero hacer una breve referencia a los procedentes del marco presupuestario europeo 2014-2020 tanto por lo destacable de su cuantía como porque son fondos que muestran la solidaridad entre los países y regiones de la Unión Europea que a veces no se valoran adecuadamente en los próximos cuatro años se han de gestionar buena parte de los recursos procedentes del fondo de desarrollo regional FEDER y del fondo social europeo de este marco presupuestario conforme a los respectivos programas operativos que sean definitivamente refrendados por la Comisión Europea el primero de ellos se aprobó el 14 de julio pasado correspondía con el FEDER mientras que estamos a la espera de que la Comisión Europea adopte la decisión sobre el relativo al fondo social europeo Los fondos estructurales que gestionará la Junta de Castilla y León a través de estos programas operativos se han visto reducidos por la transición de nuestra región al grupo de las regiones más desarrolladas de Europa Una reducción del 15,86% respecto del periodo 2007-2013 La cuarta parte de lo que supuso de pérdida respecto al periodo 2000-2006 Sin embargo a pesar de esta reducción de fondos estructurales el volumen de inversión será mayor que en el periodo anterior En concreto en el caso del programa operativo FEDER recientemente aprobado se incrementa en un 37,55% que va a exigir un mayor compromiso financiero a la Junta de Castilla y León multiplicando por tres el importe con el que la Junta cofinanciará estas actuaciones hasta alcanzar los 628,8 millones de euros de inversión Ellos consecuencia del incremento del 50% de la cofinanciación de la Junta frente al 20% que había que confinanciar en el periodo anterior Estos fondos se van a dirigir a desarrollar programas que ayudarán a dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad en materia de competitividad de empleo y de cohesión social Sin duda van a contribuir al logro de los compromisos de este gobierno de aumentar el tejido empresarial haciéndolo más innovador con más presencia en los mercados internacionales en definitiva más competitivo generador de más y mejor empleo que es elemento fundamental de la integración y desarrollo de las personas y además de la cohesión social Señorías aunque importantes haber hecho una buena negociación y obtener unos valiosos recursos más importantes aún gestionarlos bien Para ello en breve constituiremos el comité de seguimiento del programa operativo FEDER en el que estarán representados los agentes económicos y sociales y los organismos más representativos de la sociedad civil y que aprobará los criterios de selección de operaciones que se aplicarán a los proyectos que se pretendan financiar con dicho programa Lo mismo se hará en cuanto se apruebe el programa operativo del Fondo Social Europeo Asimismo con objeto de garantizar la gestión eficiente y eficaz de los programas operativos desde esta consejería se propondrán y dictarán normas sobre las obligaciones que corresponden a cada uno de los departamentos de la Junta de Castilla y León implicados en la gestión seguimiento control evaluación y difusión de las operaciones financiadas por estos programas Señoras y señores procuradores corresponde hacer en este momento una referencia a una prioridad de esta consejería en materia de Hacienda y Recursos Financieros el mantenimiento del rigor en las cuentas públicas el necesario control del déficit y de la deuda públicos sin desconocer ni despreciar los sacrificios que el proceso de consolidación fiscal ha supuesto para los ciudadanos en estos años deberíamos admitir que ese proceso aunque a veces ha sido más intenso de lo que nos hubiera gustado ha permitido la progresiva mejora de la financiación para la economía la pública y también para la privada gracias a la recuperación de la confianza en España hay que recordar señorías que en 2012 los mercados financieros estaban prácticamente cerrados para la deuda autonómica o que la prima de riesgo de la deuda española llegó a superar los 600 puntos básicos una situación insostenible para las cuentas públicas y que se debía tajar para eludir el riesgo de quiebra de la economía española y el propio estado del bienestar la consolidación fiscal ha contribuido decisivamente a recuperar la confianza de los inversores y los mercados financieros en el conjunto del país y a que podamos obtener financiación en mejores condiciones con una prima de riesgo que se ha reducido al entorno de 130 puntos básicos actuales hemos embridado el déficit público reduciéndolo de forma importante desde 2011 a 2014 en el conjunto del estado ha pasado del 9 al 5,69% en Castilla y León desde el 2,6% al 1,1% del PIB nuestro compromiso ahora es seguir reduciéndolo para adecuarlo a los objetivos del 0,7% en 2015 y del 0,3% en 2016 para prevenir desviaciones se reforzarán las herramientas de que disponemos en materia de información contable cuyo seguimiento corresponde en particular a la intervención general de la administración de la comunidad si quiero hacer al respecto una importante puntualización la senda de sostenibilidad de las cuentas autonómicas como hasta ahora se va a hacer compatible con el mantenimiento del gasto público necesario para prestar servicios públicos de calidad de forma especial los esenciales sanidad educación y servicios sociales sin duda el mejor indicador de que lo hemos conseguido son las elevadas notas que vienen reconociéndose a nuestros servicios públicos esenciales año a año señorías la sostenibilidad de las cuentas públicas debe atender al cumplimiento de otro objetivo el de deuda pública de especial trascendencia si pensamos también como es nuestra obligación en las generaciones futuras déficits continuados desde 2008 han producido un notable aumento del volumen de deuda pública en España y en Castilla y León por la pérdida de recursos derivada de la caída de los ingresos procedentes de los impuestos tradicionales y la necesidad de tener que recurrir al endeudamiento como alternativa para poder financiar el coste de los servicios públicos básicos cuya competencia tenemos encomendada Castilla y León aunque ha permanecido dentro del grupo de autonomías más solventes también ha visto como la partida destinada al pago de intereses ha ido adquiriendo una importancia creciente dentro del presupuesto en consecuencia los objetivos principales que presento en materia de endeudamiento para esta legislatura son por un lado minimizar el impacto que el coste del endeudamiento tiene sobre las cuentas de la comunidad y por otro avanzar en el proceso de corrección de desequilibrios reduciendo el peso que representa la deuda con respecto al PIB regional en concreto y para la consecución del primero de ellos me comprometo a trabajar en las siguientes vías en primer lugar se analizará la oportunidad de que Castilla y León se adhiera a los mecanismos adicionales de financiación autonómica puestos en marcha por la administración del Estado o que se puedan habilitar en un futuro valorando las ventajas e inconvenientes de esa decisión como sus señorías conocen en el año 2015 la comunidad aun disponiendo de capacidad de acceso al mercado y posibilidad de captación de fondos a través de los financiadores ordinarios ha solicitado la adhesión al compartimento de facilidad financiera con ello se ha podido acceder a recursos por endeudamiento a largo plazo sin coste en intereses durante los tres primeros años y en condiciones ventajosas los siguientes siete años generando los consecuentes ahorros en intereses y que se estimaron para este año en 20 millones de euros además la adhesión a la facilidad financiera permite disponer este año en torno a 74 millones adicionales de ingresos como consecuencia de la condonación de la anualidad 2015 de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 que debemos devolver al Estado en segundo lugar se persistirá en la revisión de la cartera de deuda de la administración autonómica intentando que la mejoría generalizada de las condiciones de financiación permita abaratar su coste en esta dirección se viene trabajando de forma continuada desde hace tiempo si bien ha sido a partir del año 2014 con la estabilización de los mercados de deuda y la recuperación de la credibilidad en el riesgo España por parte de los inversores cuando se intensificaron los contactos con las entidades financieras a fin de conseguir renegociar aquellas operaciones de préstamo que demengan un tipo de interés comparativamente mayor y que están teniendo su continuidad durante el presente ejercicio el compromiso de la consejería que dirijo es seguir avanzando en esta labor durante la presente legislatura tratando de conseguir los mayores ahorros en costes financieros aunque sin olvidar la necesidad de mantener una cartera de deuda convenientemente estructurada en lo que se refiere a la combinación de instrumentos financieros utilizados de tipos de interés e inversores así como una adecuada vida media en esta línea me de referir al acuerdo de 7 de mayo de la comisión delegada del gobierno para asuntos económicos respecto a la estrategia de reestructuración de préstamos de las comunidades autónomas y que habrá de suponer una fuente de liquidad adicional para intensificar este proceso en relación con el segundo de los objetivos mencionados avanzar en el proceso de corrección de desequilibrio reduciendo el peso que representa la deuda con relación al PIB regional he de indicar que el gobierno autonómico está convencido de la necesidad de que las distintas administraciones ajusten el volumen de deuda en consonancia con el proceso de consolidación fiscal salvaguardando de este modo su sostenibilidad Castilla y León a pesar de los incrementos de deuda que ha tenido que acometer desde el inicio de la crisis se ha mantenido dentro del grupo de autonomías con mayor índice de solvencia muestra de ello es que se sitúa en el sexto lugar entre las regiones con menor deuda en términos de PIB con una ratio cinco puntos porcentuales inferior a la media según los datos del ejercicio de cierre del 14 y con la misma calificación crediticia que el Reino de España en este sentido y tras estimar que al cierre del ejercicio 2015 el endeudamiento regional alcance su máximo no más allá del 18,6% del PIB regional que es el objetivo marcado se pretende iniciar a partir de 2016 la reducción del porcentaje que supone la deuda sobre el PIB regional a lo que tendría que contribuir el deseable equilibrio de las finanzas públicas y un crecimiento sostenido de la economía a efectos de controlar la adecuación a los límites marcados en virtud de la aplicación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se mantendrá la necesidad de solicitar autorización previa a la Consejería de Economía y Hacienda para la suscripción de cualquier operación de crédito por parte de los distintos entes integrantes del sector público de la comunidad de igual forma se valorará la afectación a estos límites de los proyectos de inversión que se pretendan acometer mediante fórmulas alternativas de financiación así como los convenios o acuerdos a suscribir en esta materia por los diversos órganos de la Administración autonómica permítame al hablar de la tesorería de una breve referencia a una cuestión importante durante los últimos años la Administración de la comunidad ha mejorado sustancialmente el tiempo que tardan abonar las facturas a los proveedores alcanzando en el segundo trimestre de este año ratios verdaderamente reducidos en julio por debajo de los cinco días en el ámbito sanitario y por debajo de los cuatro en el conjunto de la comunidad la prioridad básica será realizar una óptima gestión de tesorería que permita el mantenimiento del pago a proveedores dentro del plazo que marca la normativa sobre morosidad cumpliendo de este modo con el periodo medio de pago a proveedores señoras y señores procuradores todas las actuaciones en materia de ingresos destacadas hasta ahora que se trasladarán a los escenarios presupuestarios plurianuales deben permitir diseñar unas cuentas públicas con las que dar cumplimiento a los compromisos de gasto implícitos en el programa de gobierno de esta legislatura algunos incluso con cuantía ya determinada en volumen o porcentaje como por ejemplo como destinar el 80% del gasto no financiero a las políticas sociales a los que ya me refería con anterioridad destinar 2.000 millones para un plan de inversiones de ellos 600 millones para el futuro plan de inversiones sociales prioritarias dedicar el 3% del gasto no financiero de las consejerías ahí más de Masí al final de la legislatura o 250 millones para la cooperación económica general con las entidades locales entre otros compromisos previamente procederá presentar a sus señorías los respectivos límites de gasto no financiero conocidos como techo de gasto que implican determinar el volumen global máximo del gasto no financiero de los presupuestos anuales y que se deben ajustar al cumplimiento de los objetivos de déficit de deuda y regla de gasto el relativo a 2016 se someterá a la aprobación de sus señorías en breve y será en este ámbito la primera decisión en la que ya esperamos poder contar con el mayor acuerdo posible en esta cámara que deseamos se alcance también en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales para 2016 señorías una adecuada planificación presupuestaria junto a la materialización de los principios de austeridad eficacia eficiencia y control del gasto público permiten además de avanzar en la sostenibilidad de las cuentas públicas dirigir el mayor volumen de recursos posibles a las políticas prioritarias sociales y económicas y dar la mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos en este sentido en esta legislatura se continuarán reforzando y perfeccionando las estructuras y herramientas dirigidas a la mejora en la gestión de los recursos públicos que corresponden a esta consejería de forma singular las que se refieren a la intervención general cuyas funciones de control van a fortalecerse así en materia de función interventora desde el día 1 de enero de 2016 se va a implantar en los entes públicos de derecho privado ADE y TACIL los mismos tipos de controles que en la administración general para ello se elevará la correspondiente propuesta de acuerdo de junta que delimitará el alcance de la función interventora y control financiero a implantar en cada ente público en materia de control financiero se impulsará la modificación de la estructura de la intervención general con el fin de reforzar el control del fraude en materia de subvenciones a que me he referido hace unos minutos y para dotarla de mayor agilidad para la realización de las tareas que tiene encomendadas en este ámbito finalmente les destacaría que esta modificación de la estructura permitirá reforzar el seguimiento continuo de las medidas correctoras que se adoptan por los órganos de gestión como consecuencia de las recomendaciones efectuadas por los diferentes órganos de control que integran la intervención general de manera que con la actuación conjunta de los anteriores se consiga seguir mejorando la gestión del gasto público recordarles aquí que a la intervención general le corresponde hacer el seguimiento de la reestructuración y reducción del sector público un compromiso que mantenemos para esta legislatura y que incidirá ahora principalmente en aquellos entes del sector público autonómico con participación indirecta de la Junta además se van a establecer requisitos adicionales para restringir la creación de nuevas entidades que van a ser de aplicación ya en 2016 una obligada referencia a las medidas de buena gestión en un ámbito de relevancia desde un punto de vista económico como el de la contratación a través de la central de compras o de forma singular la plataforma de contratación duero que será en este ámbito la palanca motriz de la administración autonómica la transparencia y el acceso sin cargas a la contratación pública para las pymes a título de ejemplo se van a generalizar la notificación electrónica de todos los trámites contractuales se va a facilitar a los licitadores sin contratistas el acceso desde cualquier dispositivo electrónico a la documentación del expediente digital y se podrán tramitar digitalmente las certificaciones de obra con los mismos objetivos de avanzar en transparencia economía y eficiencia y además asegurar un trato igual y sin discriminaciones exigible en la contratación pública se va a mejorar el procedimiento de contratación menor para ello antes de que finalice el presente ejercicio se someterá a la consideración de la Junta de Castilla y León la aprobación de unas directrices vinculantes que establezcan la obligación de solicitar en contratos menores un mínimo de tres ofertas cuando sea posible se impondrá como preceptiva la necesidad de que la selección del contratista se justifique en el expediente de contratación salvo que la oferta seleccionada sea la menor la de menor importe que las peticiones de ofertas y su presentación sean íntegramente digitales y la publicación en el perfil del contratante de las aprobaciones de gasto por otra parte se va a continuar desarrollando una política patrimonial en el marco del modelo de gestión integral que se está llevando a cabo en estrecha colaboración con la empresa pública adscrita a la Consejería de Hacienda Castilla y León Sociedad Patrimonial S.A. y cuyo objetivo general es obtener el máximo rendimiento de los recursos patrimoniales además de seguir impulsando los objetivos estratégicos puestos en marcha en la pasada legislatura quiero citar una actuación prioritaria la ejecución del plan de enajenación del patrimonio inmobiliario de la comunidad de Castilla y León 2015-2018 aprobado por acuerdo de la Junta de Castilla y León 14-2015 de 12 de marzo que define los objetivos y criterios de actuación coordinada de la administración general e institucional en esa materia en el citado plan se incluyeron 1.671 bienes de propiedad de la Junta valorados en 254 con 2 millones de euros se trata de suelo industrial y urbano fincas rústicas parcelas de reemplazo de vías pecuarias viviendas locales garajes y otros inmuebles que suman 6,7 millones de metros cuadrados de superficie a lo largo de la legislatura se continuará con la ejecución del plan al objeto de poner en el mercado los bienes inmuebles incluidos en el mismo y con el fin de cumplir los ambiciosos objetivos fijados en este plan señoras y señores procuradores es necesario que conozcan que para todos los responsables de la consejería de economía y hacienda el compromiso con los principios de transparencia la participación y la cercanía es total durante la pasada legislatura se han dado pasos muy importantes por ejemplo en transparencia económico financiera que han llevado a obtener una nota de sobresaliente en la evaluación que hace al respecto la organización transparencia internacional pero queremos seguir mejorando además de las medidas concretas ya señaladas a lo largo de esta intervención quiero señalar otras sin ánimo de ser exhaustiva les destacaría por ejemplo que se van a realizar las adaptaciones necesarias para que la información económico financiera que actualmente ya se publica en la web se publique también en el portal de gobierno abierto y además que siempre que sea posible se realice en formato de datos abiertos con la intención de comenzar en primer lugar con la publicación en este formato de los próximos presupuestos autonómicos como ya les he anunciado también se va a reforzar la administración electrónica que además de ser un instrumento de modernización y ganancia de competitividad implica cercanía a los ciudadanos y empresas por eso vamos a continuar esforzándonos para mejorar las herramientas actuales adaptándolas a las necesidades y preferencias de los ciudadanos en el uso de las TICS que en estos momentos muestran el mejor resultado en el ámbito tributario sumando a lo señalado en materia de economía o contratación administrativa como proyectos concretos les destaco el referido a la oficina virtual de la caja general de depósitos para la constitución telemática de garantías o la consulta telemática de pagos por los beneficiarios hay además un área específica de esta consejería que tiene mucho que ver con la transparencia y a la que acabo de referirme y a la que voy a referir ahora perdón la política estadística la responsabilidad en este ámbito competencial es ofrecer al conjunto de la sociedad información objetiva sobre las características geográficas económicas sociales demográficas y cualquier otra relativa a la comunidad y permitir que cualquier persona o entidad pueda obtener conclusiones sobre aquellos aspectos que le interesan haciendo esa información accesible y reutilizable por los ciudadanos la actividad estadística pública en esta legislatura se seguirá desplegando en el camino ya iniciado en estos años atrás desde su planificación concebida como un proceso de participación que permite racionalizar y adecuar la producción estadística a la demanda de información de los distintos usuarios hasta la difusión de la información para garantizar su utilidad comparabilidad y normalización de dicha información junto al desarrollo del plan estadístico 2014-2017 el cuarto desde que se asentaron las bases del sistema estadístico de la comunidad con la ley de estadística de Castilla y León se va a abordar una mejora del sistema de información estadística que proporciona datos utilizando los últimos avances tecnológicos y en formatos que se adaptan a la filosofía de los datos abiertos dentro de las estadísticas económicas la contabilidad regional de Castilla y León tiene una especial relevancia en la actualidad se está trabajando en el cambio al año base 2010 que pronto estará disponible por otra parte está proyectada la realización de una encuesta económica que tenga como referencia el año 2015 para llevar a cabo el próximo cambio de base de la contabilidad regional esta operación se desarrollará previsiblemente entre finales de 2016 y principios de 2017 en el aspecto social el plan estadístico incluye la operación 16.002 condiciones de vida que tiene como objetivo conocer diversos aspectos socioeconómicos de la población residente en Castilla y León la última vez que se desarrolló esta encuesta fue en el año 2010 por lo que en esta legislatura abordaremos de nuevo este estudio que nos permite analizar la evolución en estos años de los principales aspectos socioeconómicos que en ellas se recogían finalizo ya señorías creo que todos coincidiremos en considerar que mantener un clima de estabilidad y confianza es necesario para seguir avanzando en lo económico y en lo social e insisto una vez más para esta consejera que les habla y para todos y cada uno de los miembros de su equipo directivo a lo largo de esta legislatura el diálogo va a ser prioritario diálogo en todas sus manifestaciones social civil y político con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales con representantes de la sociedad civil con los representantes políticos de los ciudadanos de esta cámara y en otras instituciones diálogo con otras administraciones públicas en particular con las administraciones locales imprescindibles si queremos alcanzar el objetivo de construir una comunidad cohesionada territorialmente a través del impulso en 2016 a proyectos determinantes como el Fondo Autonómico de Compensación Territorial a desarrollar en colaboración con la Consejería de la Presidencia Señorías sabemos que el mayor éxito de nuestra tarea pasa por estar cerca de los ciudadanos de Castilla y León y de sus representantes y de conocer sus necesidades y contar con las soluciones que proponen para los retos que debe afrontar nuestra comunidad en definitiva para hacer de Castilla y León la mejor comunidad en la que trabajar y vivir más solidaria y más cohesionada en ello estamos poniendo y vamos a seguir poniendo todo el empeño al que se suma el del conjunto de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Consejería y cuyo buen hacer demuestran diariamente está listo Gracias.